Noticieros, Rancherita del Aire. La detención de este sujeto fue por el delito de cohecho y posesión de narcóticos, ya que al momento de su detención se le encontraron en su poder 52 bolsitas de cristal y 34 de marihuana. ¿Tiene doble nacionalidad esta persona? Al parecer, ventiló en su declaración que tenía doble nacionalidad y sobre eso se fundó para que el juez Seguro subiera las medidas cautelares pertinentes. ¿Han recibido alguna colaboración de las autoridades norteamericanas, sobre todo que venía huyendo de ese lugar? En lo personal no, tenemos la investigación en flagrancia del hecho que se le encontró en un momento que se considera delictoso. En cuanto a su aseguramiento y sobre eso se canalizó. Sí, he tenido. No, creo que al parecer, de acuerdo a las medidas cautelares que se le impusieron, se le impuso ahí la presentación, pero hay otras obligaciones.